En Shanghai ya van seis semanas de confinamiento total o parcial según la región en la que están de esta ciudad de 25 millones de habitantes el gran centro comercial y financiero de China y se están viendo cosas insólitas en el marco de este confinamiento por ejemplo, que den por muerto a un hombre que estaba vivo esto pasó en las últimas horas en un centro de acogida de ancianos básicamente un asilo de ancianos donde un hombre que habían creído que se había muerto los propios funcionarios empleados del establecimiento lo dieron por muerto, llamaron a los médicos los médicos se lo llevaron, lo pusieron en una bolsa como estamos viendo, se lo iban a llevar en un auto fúnebre pero cuando ven en la bolsa, alguien se da cuenta se mueve, respira, abre la bolsa, estaba vivo increíble lo que pasó, que encima fue grabado con lo cual se terminó viralizando generando aún más enojo con las autoridades ya viene habiendo muchísimo enojo en Shanghái por este confinamiento total en el marco de la política que busca erradicar totalmente el COVID y que claramente está fracasando bueno, por este incidente que terminó con el hombre primero lo devuelven al asilo de ancianos después lo terminan llevando a un hospital la última información que se conoce es que está estable, internado en un hospital es que por este hecho fueron despedidos cuatro personas primero el director del geriátrico después uno de los médicos que estaba participando en el lugar y otros dos funcionarios locales que terminaron siendo despedidos por esto bueno, un hecho insólito que muestra el nivel de desarreglo que hay hoy en China el nivel de locura de los funcionarios que, bueno, justamente lo que quieren es estar en esta búsqueda de eliminar todo rastro de COVID fíjense, ahí es el momento en el cual se da cuenta que estaba vivo lo revisan y estaba vivo por eso justamente lo sacan de la bolsa y se lo llevan de vuelta para adentro esto está generando un nivel de enojo muy grande se han visto ya protestas, ha habido saqueos cosas muy poco habituales en un país totalitario como China y las consecuencias que además esto va a tener para la economía china y mundial bueno, en este caso, en Shanghái, lo dieron por muerto pero estaba vivo ¡Gracias!